Ok chicos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal del Comandamaruoyama En esta oportunidad, en vez de hacer videos por separado, voy a hacer dos video reacciones de terror Así que eso, estamos a 30 del 10 del 2021, me cambié la polera obviamente No voy a levantarme con la misma polera Pero bueno chicos, la primera video reacción, el primer video, se llama Kitty, fan duplo latino Si no me equivoco, este Meet, no me acuerdo como se llamaba, Meet Boy, una cuestión así creo que se llamaba Ya, comenzamos en 3, 2, 1, vamos Son animaciones perturbadoras igual por si acaso Hola gatito, antes de empezar te quería agradecer por ser parte de mi OnlyFans, sé que eres mi gatito favorito Hola princesa, el agente papi se está portando bien esta noche Lo siento, estoy escuchando cosas Dios, me pones tan cachondo, como un perro viejo de casa para holo Qué mierda güeyo Algo definitivamente está en mi habitación No vistes atención al closet No hay nada ahí ¿Cómo tú sabes que estaba mirando el closet? Grita para mí Te daré dinero así que grita para mí Como Pocahontas grita su dios blanco John Smith Puro éxtasis Yo creo que Grítame una hermosa canción Just around the riverbed Qué mierda güeyo No, no hay nadie aquí, allí No hay nadie allí Es probable que es un fantasma ¿Dices que en mi casa está embrujada? Cágate en tus pastis y tíralos al closet No creo que tenga que cagarme Cágate en las pastis y tíralos al closet Eso asustará a cualquier fantasma Que no me voy a cagar Solo tíralos pantes Bien Oh carajo Oh dios Catito ¿Estás en mi closet? ¿Por qué esto es tan YouTube güeyo? Estoy muy lejos ahora mismo Mike Wasawgy ¿Estaba ya? Sal de mi closet Oh por dios ¿Catito? Hola ¿Vu? ¡Vete a la verga! Está bien, está bien ¿Hacemos llamada la próxima semana? ¡Lárgate de aquí! Está bien, de acuerdo Me llevaré mi trofeita ¿Haló? Quiero que te cagues en la mano y te lo comas como un sandwich Ok, está mal Ok ¿Qué mierda güeyo? ¿Qué linda? Ok, todavía sigue Princesa ¡Nina! ¡Eres tan linda, princesa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papi rico, papi! ¡Te amo, princesa! ¡Te amo! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda es esto! ¡Qué mierda es esto, güeyón! ¡Qué mierda fue eso, güeyón! No puede ser 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 Me arruinaron la infancia Bueno Continuamos con la siguiente Este es Una animación En 3D Por lo que logré ver En el En la fotito En la portada del video Es una animación en 3D No sé qué mierda me depara Ojalá que no tenga screamers Porque si tiene screamer Me voy a cagar en si Conche tu madre Tiene un screamer ¡Ah! ¿Por qué? Tiene un screamer La puta que lo repario ¡Oh, güeyón! Conche tu madre, güey De regalo Te voy a olvidar Un susto mío La concha de la lora Bueno, chicos El video se llama Horror Cortometraje animado Mierda, me equivoqué Así que Vamos a verlo En 3 2 1 No quiero, güey Tiene un screamer Vamos Me acaban de hablar Al whatsapp Está en otro idioma Bueno, no sé En qué idioma está Yo lo vi en 3D, güey ¿Por qué no está en 3D? O sea Parece que sí En realidad está en 3D Pero Pero ¿Qué mierda es eso? ¡Oche tu madre! Ah, sí, está en 3D ¿Por qué la niña Está viendo eso, güey? Qué linda es la niña, güey Es como animación Pixar, güey Siento que es como animación Pixar Si es que logran Si es que logran decir O sea Si es que logran ver Si es que es una animación Si es que ¡Aaah! Si es que logran averiguar Si es una animación Pixar Me avisan Porque tiene muy Mucho parecido a una animación Pixar Demasiado Ok Aunque dudo que sea Pixar Porque es de miedo Ay, con esta parte me acuerdo Del creepypasta Del conejo de Pascua Ok Ok, el papá es borracho Van peleando a combo Oh, hijo de puta ¡Mierda! 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 No, 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 no. ¿Sangre? ¿Y terminó? Brígido, brígido. Estaba buena así, me asusté. Qué brígido, güey. ¿La gago? ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo que hacer esta weón? ¡Conchito madre! ¿Por qué tengo que hacer esta mierda weón? ¿Por qué? Conchito madre weón, qué miedo weón, la cagó Ay, ¿por qué weón? Tenía pensado hacer una... Este es el especial número uno de Halloween Ya lo decidí porque hubo screamers Tenía pensado hacer un especial de Halloween Aparte del especial que tengo que hacer el día de mañana Que tengo que hacer el día de mañana Que estoy dudando en si hacer un creepypasta yo Porque la verdad es que las ideas no me llegan No me llega ninguna idea Pero... Este vendría siendo el especial número uno de Halloween weón Mañana es el especial número dos La concha de tu madre Y yo... Yo puse el... Puse el mouse En... 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 En la... En la fotito En el... En el... En la portada del video Había puesto la... El mouse en la portada del video Y dije Ah, no contiene ningún screamer No es nada... No es nada raro No es nada del otro mundo Cuando me doy cuenta Cuando pongo el video delante Y veo que tiene un screamer La concha de su madre Pero me asusté Tres veces Tres veces En un mismo video Tres veces O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué especial? ¿Qué otro especial de Halloween quieren weón? ¿Qué otro especial de Halloween quieren? Estamos a 30 Mañana es 31 No me digas, imbécil Eh... Así que el video... Este video se va a subir el día de hoy 30 del 10 del 2021 Mañana 31 Va a haber un especial de Halloween El segundo especial de Halloween Que no sé si es ser un creepypasta yo Porque las ideas no me llegan Debería escribirlo ahora Pero las ideas no me llegan ninguna No tengo ninguna idea De nada De que... De que... De que se va a tratar De creepypasta y cosas así Por el estilo Así que... Lo más probable Es que busquen creepypasta De internet Y lo tendría que hacer Lo tendría que hacer En... El día de mañana No me demoro mucho Así en hacer los creepypastas De... De internet Y... Tampoco... O sea, lo mío sí Me demoro un poco más Porque obviamente Tengo que escribir la historia Y obviamente la dejo En el libro Que estoy escribiendo Que es de creepypastas El libro se llama Creepypastas Historia de terror moderno Historias de terror moderno Y eso es uno de mis libros Así que... También le estoy escribiendo Un libro de historia de terror Estoy escribiendo un libro De aventuras Que me inspiré En The Legend of Zelda En Link Más bien Mi autobiografía Y a un libro de poemas Estoy escribiendo cuatro libros He hecho que uno Que otro cuento Creo que voy a subir Ese cuento A mi... A mi... Canal de poesías Voy a subir ese cuento Que hice Que escribí Hace bastante tiempo atrás Creo que lo voy a subir A ese canal Voy a hacer este video Pero después Dejarlo bien obviamente Así que chicos Espero que todos Estén muy bien Nos vemos En una próxima ocasión Y que son Catorce minutos y medio Así que chicos Muchas gracias por ver Cuídense mucho Fui con Aro1995 aquí Y desde aquí Le digo muchas gracias Y se llaman Adiós 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 Hasta luego Amigo Recuerda seguirme En mis redes sociales Que se encuentran En la descripción del video Además de mi canal de Twitch Recuerda dejar tu comentario Tu like Si te gustó el video Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Eso y sin más que decir Me despido Muchas gracias Y que tengas un gran día Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!